¿Qué tal amigos? Las irregularidades de las que hemos hablado en varias ocasiones que van a caracterizar a este temporal de lluvia empiezan a manifestarse desde muy temprano, con el errático inicio del mismo, sobre todo en la zona centrovalles de nuestro estado. En este momento ya prácticamente la siembra de maíz ha terminado y todavía no ha llovido en la zona centrovalles, una zona muy productiva, donde también está incluida la zona metropolitana de Guadalajara. Esta situación espero se normalice para el fin de semana. Fin de semana ya veremos algunas lluvias en esta región. Mientras tanto, la región sur ha recibido algo de lluvia, todavía no suficiente, y se está produciendo lluvia el día de hoy en la costa sur, en la zona de Cihuatlán. Pero espero que en el transcurso de los días empiece a normalizarse la situación para todo el estado. Esto sería ya para la próxima semana, veríamos lluvia en buena parte del estado. Los modelos de pronóstico no han funcionado todo lo que nosotros hubiéramos querido bien. Ha habido modelos de pronóstico muy irregulares que han dado el inicio de temporal en la zona centrovalles alrededor del día 13. Ya estamos a 15 y todavía la lluvia no inicia. Pero bueno, para que usted siempre esté informado, por eso tiene que suscribirse a este canal de YouTube para que sepa qué hacer. Y también nos vemos de 1 a 4 de la tarde en el programa GDLE Contigo, Televisa Canal 4, también el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y baje la aplicación Agromet para que siempre tenga el tiempo y el clima en sus manos.